El capitalismo nos ha traído una crisis. Por tanto, ¿qué hacemos con esto que tenemos? Bueno, pues ¿para qué nos sirve una crisis? Bueno, pues es algo sobrevenido, donde unos tienen el control y otros sufren las consecuencias. La crisis no sirve para hacernos ni más emprendedores ni más innovadores, como pretenden hacernos creer algunos medios afines a los gobiernos. Hombre, ya que hay una crisis, pues vayan ustedes innovando, ¿no? Entonces, podría justificarse como la crisis como motor de cambio y de innovación. Bueno, no lo entendemos así. Lo que sí tenemos que hacer, entiendo yo, es aprender de las lecciones que nos puede traer esta crisis y buscar salidas. También entendemos que de una crisis no se sale apoyando los mismos mecanismos que la produjeron. Se sale repensando las causas que nos llevaron a esa crisis, cuya consecuencia es la situación actual y buscando nuevas ideas y nuevas oportunidades. Las nuevas oportunidades indican a que tenemos que pensar en elaborar una nueva economía. Una economía y un modelo nuevo, productivo, pero no productivista. Un nuevo camino que permita satisfacer las necesidades ecológicas, sociológicas y económicas. Entendiendo también que esto no tenemos que hacer renuncias o no tenemos que justificarnos para una nueva economía no productivista. Lo que tenemos, de alguna manera, es que ser conscientes, reflexionar y respetando nuestra libertad. Pero también la libertad y los derechos, no solo de los que viven cerca de nosotros, sino también de los que viven lejos, pues pensar si esas oportunidades son oportunidades para un mundo global que no necesariamente es globalizado. Todo esto va a depender también de la participación democrática. Por eso, entre otras cosas, las tres propuestas que tenemos sobre la mesa son propuestas que no ignoran que aquí se llega con una participación democrática y con una participación de todas y todas. Aprovecho pausa publicitaria para deciros que tenemos un plebiscito ciudadano en marcha y que somos responsables de que salga bien y que la participación ciudadana se tenga en cuenta. No podemos estar quejándonos de un modelo de democracia que no nos representa y no hacer uso cuando las asambleas ciudadanas nos plantean una oportunidad para que se haga bien nuestra voz. Queda dicho. Como apunta Daniel Lindenariti, este mundo es de todos y de nadie, de los habitantes presentes y de los habitantes futuros. Por eso, ir dando ideas para esa nueva economía es fundamental para salir de este túnel que llaman y llamamos crisis, algunos llamamos estafa. Y por eso tenemos aquí a dos expertos y una experta que nos van a dar, yo creo que más que una idea teórica, un plan sobre el que trabajar para ir construyendo efectivamente esa nueva economía, que es una economía muy diferente a la que nos trajo aquí. Voy a hacer una breve reseña de las personas que nos acompañan hoy. A mi izquierda tengo a Antonio García Salimero. Es divulgador del tema del decrecimiento principalmente a través del blog de decrecimiento. También a través de muchas charlas, debates, talleres y conferencias. Fundamentalmente, desde hace unos meses, participa en el grupo de decrecimiento de estudios. A mi derecha tengo a Antonio García Marcelés, que es coordinador de Ecopolítica, un centro de recursos, estudios y formación sobre ecología política. Partiendo de su formación de ingeniero civil y urbanista, también es especialista en cooperación al desarrollo y miembro del consejo de redacción de la revista Ecología Política, Cuadernos de Debate Internacional. Coautor del Adiós al Tecrecimiento, Vivir en un Mundo Sostenible y Solidario. Autor de Cooperación al Postdesarrollo, bases históricas para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo, que hace muchos meses, tuve también el placer de compartir con nosotros aquí en Gijón. Y Ecología Política, Génesis, Teoría y Crases de la Ideología Verde. Bueno, ya vemos por dónde van a ir nuestros ponentes de hoy. Por último, no por ello menos importante, Ángeles Martínez es profesora de formación y orientación laboral. Es doctora en Sociología y coordinadora de Acarco Viejo. Ha formado parte del Patronato de Banca Mundial de la Mujer. Ha sido directora en un banco japonés y es experta en políticas públicas, bienestar, políticas de igualdad de género. Tiene también bastantes artículos relacionados con este tema y sobre todo, y importante, próximamente se habrá publicado un libro escrito por ella, Violencia al Género en las áreas rurales de Asturias. Y sin más, ya veis que tenemos una mesa de lujo y vamos a aprender todos y todas con ellos. Si os parece, comenzamos, Antonio. Sí, se oía. Bueno, primero agradecer a todas las personas la asistencia y también a la gente que me ha invitado, a la gente de ECO. Muchas gracias. Y bueno, como comentó Pilar, pues pertenezco al grupo de crecimiento. Lo primero que me pasó al día del grupo de crecimiento, cuando nosotros vamos a una reunión, pues bueno, nos juntamos en círculo, nos presentamos y bueno, damos una especie de explicación de por qué estamos allí, qué es lo que nos interesa. Entonces, a mí me llamó un poco la atención de una persona que he estado aquí en la sala, que lo primero que me dice cuando se presenta es, creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarle el nombre de crecimiento. Bueno, la mayoría de la gente estaba de acuerdo. Bueno, entonces, esto un poco te haré también reprisionar, porque es bastante común, es bastante común que pase esto, ¿no? Es un decrecimiento, es una palabra chunga, bueno, para los que sois así mayores sabéis lo que es. Lo contrario es guay, yo soy un poco mayor ya, no sé cómo lo dirán nosotros. Todos queremos ser gente guay, no nos gusta, ¿eh? Yo cuando voy con mi hijo por la calle y veo unos amigos, se aparta un poco de mí, con mi padre y tal, es un poco... Entonces, un poco lo que pasa es que desde crecimiento se opone a una idea, una idea fuerza que yo llamo, que es la idea de crecimiento, ¿eh? Esto de crecimiento, de crecimiento, si metéis la palabra en Google, muchas veces no la reconoces. Dicen, de crecimiento, querrás decir, de crecimiento, ¿eh? A veces estamos un poco invisibilizados, no sé si lo habrán cambiado ya, pero hace un tiempo era así. Entonces, todo el mundo, o sea, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las instituciones, ven el crecimiento en sí mismo algo positivo, ¿eh? Es algo a conseguir. Todos recordaréis el mantra de cuando la cosa iba bien y tenía que crecer un 3% para mantener el empleo, ¿no? Para crear empleo. Entonces, es algo que viene un poco dado desde los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes sociales. Traigo aquí alguna... Lo que pasa es que va a ser una sala un poco más pequeña. Esto está un poco impresionante. Bueno, desde el FMI se adoptan 12 medidas anti-crisis para activar el crecimiento. Montoro dice que las cuentas del 2013 abrirán el camino del crecimiento. La UE llama a los gobiernos a activar el crecimiento. Quiere decir, son todo mensajes desde el poder. Hay que crecer. Es un mantra. Hasta ahí todo podemos decir que es normal que el poder quiera que sea, que la gente quiera acumular receita para hacer dinero, para tener poder, etc. Pero, antes de ayer me encontré, por algo que me hizo reflexionar, no tiene mucha importancia, pero... Félix Gómez, que es un presidente de la asociación de vecinos de Santo Tomás de Granda. Bueno, están hablando un poco del plan de que se van a construir en Granda unas viviendas, no sé qué. Bueno, entonces él dice, prefiero que Granda conserve su carácter rural, pero no puede suponerse al crecimiento de la ciudad. O sea, lo que hay es como un bloqueo mental con el tema del crecimiento. O sea, no podemos pensar en el... Este señor, buen señor, que quiere lo mejor para su barrio, lógicamente, no puede pensar que existen otras políticas alternativas, otra economía alternativa. Está en las imágenes mentales que tenemos todos, el crecimiento. Pensar en una sociedad diferente es difícil. El crecimiento es una construcción intelectual, no solo es una cuestión económica, es una construcción intelectual que sostiene el crecimiento económico que vivimos. Entonces, cuando este señor, supongo que no querrán que les pongan unos pisos ahí, en una zona rural, me imagino. Lo mismo que nosotros, cuando yo participé en la plataforma contra la red gasificadora, lo que nos molesta no es esa... O sea, lo que nos molestaba de la red gasificadora era que era como una bomba que podía explotar o que creaba pocos puestos de trabajo para el dinero que se invertía. Pero no nos hacía reflexionar sobre el modelo económico que estábamos creando. Es decir, cuando se construían las autopistas, cuando se construían los aves, cuando se construían los superpuertos, los aeropuertos, daba igual que no tuvieran aviones. Había que generar riqueza. Esa mentalidad está inmersa en nosotros. No podemos evadir los días. Es muy difícil. Entonces, bueno, hay un trabajo de ecologistas en acción, no sé si lo habéis oído, que se titula cambiar las gafas para ver el mundo. Está colgado en internet. Y bueno, yo recomiendo que lo veáis. Y yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer, cambiar las gafas, cambiar nuestra forma de ver el mundo. Porque si no cambiamos nuestra mente, no podemos salirnos de donde estamos. Bueno, pues desde las personas que trabajamos en este grupo, lo que nosotros intentamos hacer para cambiar este mundo, esta imagen, es plantear una palabra como de crecimiento. Proponemos una palabra, es una palabra bomba, es como un eslogan político. José Manuel Naredo, que igual algunos lo conocéis, lo llama una ocurrencia publicitaria provocadora. Entonces, un poco es eso el de crecimiento. Es un tortazo. Bueno, dentro de estas jornadas, que son por una economía nueva, voy a dar una definición, porque siempre me preguntan, oye, ¿qué es eso del de crecimiento? Entonces, bueno, voy a dar una definición un poco así, en consonancia con estas jornadas. Yo digo, el de crecimiento es una gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de energía, materias primas y espacios naturales. Entonces, si alguien, alguna vez os respondo, oye, ¿y esto del de crecimiento qué dirijeron que hay? Pues es un poco la reducción, la disminución de la energía que nos utilizamos, de los materiales, de los espacios naturales. Un poco en el... Entonces, necesitamos luchar contra lo obvio. Lo obvio es el crecimiento. Y tenemos... Es muy difícil reflexionar sobre lo obvio. Salirse de nuestros mapas mentales es muy difícil. Y la palabra de crecimiento yo creo que sirve para eso, para dar una respuesta un poco radical a toda una serie de creencias que tenemos y de valores que predominan en nuestra sociedad. Es una palabra sucia, yo también digo muchas veces que es de crecimiento, es una palabra sucia, a nadie le gusta. Hombre, yo sí, leí sobre el de crecimiento y reflejaba un poco lo que yo pensaba. Pues, de crecimiento, joder, me cuesta, cuesta asumirlo. Pero es una palabra que es difícil reciclar. Así como, por ejemplo, desarrollos sostenibles, las multinacionales, las grandes empresas, el Estado, todo es ecológico, todo es bio, todo es... Al final las palabras pierden su sentido porque lo que hace el poder es quitarle su contenido. Entonces, pensamos que el de crecimiento puede ser una palabra que disguste. Entonces, bueno, pues ahí puede estar también su fuerza. Bueno, el de crecimiento también se le acusa de ser de una cuestión de minorías. Bueno, entre comillas, por ejemplo, yo no sé, bueno, voy a hablar de Bepe Grido, que se pegó un tortazo electoral estos días anteriores en las regiones municipales. Pero Bepe Grido prologó un libro de Mauricio Palante, que Mauricio Palante, que se llama un programa... Es que no lo sé en italiano, un programa por el de crecimiento. Un programa por el de crecimiento. Es que no me acuerdo en italiano. Un programa por el de crecimiento. Y lo prologó Bepe Grido. Quiero decir, entre las ideas, yo no conozco exactamente el programa de Bepe Grido en Italia, de Bepe Grido figuran ideas del mundo relacionadas con el de crecimiento. Porque Bepe Grido las conoce bien, porque es amigo de este Mauricio Palante. Luego también en Francia, el periódico de Troissán, o algo así que se pronuncia, tiene una tirada de 25.000 ejemplares. Yo creo que es una tirada bastante importante. En Italia, en Francia, en Bélgica, hay bastantes grupos de este tipo. Bueno, aquí tenemos a Florian, que hay en País Vasco. Él nos puede decir un poco también ahí cómo se vive, cuánta gente hay, si verdaderamente tiene capacidad de convocatoria de crecimiento. Incluso en las charlas que hay, que a veces habla de crecimiento y esto, pues a veces las convocatorias, me imagino que salones de acceso como este, ¿no? Bueno, incluso en el grupo de crecimiento en Asturias tenemos más de 100 seguidores en Facebook. Y a la reunión, bueno, ha sido bastante gente. El de crecimiento también se puede utilizar como una herramienta política, ¿no? Para un poco armonizar las diferentes luchas que hay y que siga un poco como hilo conductor. El de crecimiento puede usar como una idea un poco simbiótica, ¿no? O sea, necesita unirse a otras nataciones. Como un mosaico de tramas y hundibres en el que se entrelazan. Por ejemplo, bueno, es muy fácil con el ecologismo. Bueno, no os ha podido hablar a vosotros de ecologismo, ¿no? Pero bueno, toda la huella que hay sobre la destrucción de la naturaleza y todo esto, pues entra dentro un poquitín de uno de los precursores de crecimiento, que era un bioeconomista que se llamaba José Escurroel, ¿no? Humano. Y entonces, bueno, una de las raíces del crecimiento es ecológica. También otra narración es el feminismo, que también la deuda que tenemos en nuestras sociedades con las mujeres, ¿no? Esa huella civilizadora e invisibilizada, ¿eh? De toda la economía de cuidados que siempre realizaron las mujeres y que el sistema económico nunca sacó a la luz, ¿eh? Pues, bueno, plantear el cuidado de las personas. Las personas somos fráciles y vulnerables y necesitamos cuidarlos. Los niños, los enfermos, los mayores. Esta tarea vinieron haciendo las mujeres, pues habrá que reivindicar que las hagan las hombres y las mujeres, sobre todo los hombres, ¿eh? También del anarquismo, ¿no? Del movimiento libertario, todo el tema de la horizontalidad. Nosotros nos gusta mucho el 15M, porque nos permite vivir de igual a igual, cara a cara. O Internet, que también cuando estás en Internet, pues bueno, las galaxias un poco desaparecen, un poco. También el tema del socialismo, también, el máximo, el problema de la distribución de la riqueza, la deuda de los habitantes de los países empobrecidos. El tema de la ruralidad, la acumulación, el enriquecimiento, todo eso puede integrarse en una narración un poco conjunta. Bueno, existen muchas más narraciones. El buen vivir, el movimiento patrista, la crítica al desarrollo, la soberanía alimentaria, los movimientos en transición. Todo este discurso, la hora del pay call, del ceniz del petróleo, todo eso puede insertarse dentro de una corriente alternativa. De hecho, nuestro grupo, el grupo de crecimiento, una de las tareas que tenemos es que tenemos un listado con todos los grupos que vamos viendo, que pueden ser afines aquí en Asturias, ¿no? Un poco ponernos en contacto con ellos y separarnos de alguna manera, conocerlos también, ¿no? Dar un sentido a esta efervescencia de grupos alternativos que están surgiendo, ¿no? Pues ahí el decrecimiento puede ser también un punto de enganche de todos los grupos. Bueno, también, bueno, quiero invitarlos a todos, a los que quieran participar en el grupo de decrecimiento, o está abierto a todo el mundo y a los que quieran pueden participar. Estamos también, otras cosas que hacemos son el huerto, estamos intentando agilizarlo de un huerto urbano aquí en Fijón, a ver si somos capaces. También tenemos un taller de calceta, bueno, son cosillas que vamos haciendo grupo a grupo. Y respecto a lo que decíamos un poquitín del nombre del grupo, que por ahora es el decrecimiento, pues bueno, la gente dirá si le gusta el nombre o si tenemos que cambiar de otro. Eso ya es cuestión de que el grupo decidirá. Bueno, será todo lo que más o menos tenía que decir así en la entrada. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Yo no quiero ofrecer mi intervención sin antes daros las gracias a todos y todas por asistir a esta charla. También quiero dar las gracias a Pilar y a Eco por invitar a TAC a participar en esta mesa. Tenemos un problema con el sistema operativo porque no es Windows, es Linux y a veces no va a poder pasar todas las cosas que tengo preparadas. Vamos a ver si podemos. Bueno, creo que esto empieza. Bueno, yo creo que me comentó Pilar de hablar de la economía del bien común. Creo que algunos ya conocéis un poco de qué va. Yo voy a preparar un poquito la intervención, pero antes quería hablar muy simple, porque esto se ha ido también. Disculpad por qué este sistema. No, no empieza bien. El interior tiene que empezar por aquí, así que vamos a intentar por aquí. Yo quería presentaros qué es ATAC, aunque hay muchas personas que ya conocéis qué es ATAC. ATAC simplemente es un movimiento internacional de ciudadanos y ciudadanas para el control democrático de los mercados financieros y sus instituciones. ATAC significa Asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras y Acción Ciudadana. Lleva como unos 16 años funcionando, está presente en 60 países y, bueno, aquí en Asturias llevamos como un año y pico. Y bueno, ya algunos, incluso estáis asociados y nos conocéis. Tenemos unos objetivos muy concretos. He sacado algunos, no todos, porque son bastantes, pero entre ellos se encuentra la denuncia de las políticas neoliberales, la tributación de las transacciones financieras, la tasa TOBI, que es nuestra esencia de ser realmente, la supresión de los paraísos fiscales, la defensa de los servicios públicos y la renta básica. Yo, en mi intervención, voy a dividirla un poco en qué es esto de la empresa del bien común, voy a hablar de algunos aspectos, cómo se construye, y voy a poner ejemplos, un poco a petición que me lo comentó Pilar, de algunas empresas que ya han avanzado este tema. Enganchando un poco con lo que decía Pilar sobre el capitalismo, yo sí quería también hacer una pequeña introducción y deciros que no vivimos una crisis económica pasajera. Evidentemente, este modelo de producción capitalista conlleva esa especulación financiera, el desempleo, la desigualdad, el cambio climático, la crisis de identidad, de ética y, sobre todo, de democracia. Este modelo, esto solamente es un efecto de esta necesidad que tiene el capitalismo, de ese crecimiento perpetuo que también aportaba Antonio, de esa competitividad y, sobre todo, del beneficio a toda costa. ¿Qué papel juega aquí la empresa del bien común? Pues, evidentemente, da una alternativa, una alternativa que vamos a ir construyéndola un poco. Este modelo está basado en Christian Ferrer. Christian Ferrer da un modelo, una alternativa a este capitalismo y la define diciendo, no sé si lo veis ahí, que es una alternativa tanto al capitalismo de mercado como a la economía planificada. Surge como un modelo abierto que, además, va a construirse entre todos. Aquí es importante porque, antes de comentar esta presentación, sí quería decirlos porque él, aunque hace una crítica a esa economía de mercado y a la planificada, sí se basa, en cierta forma, en la empresa privada. Pero tiene unas pequeñas diferencias con la economía de mercado porque él cree que no puede existir competencia entre las empresas, sino cooperación. Y esa es una de las diferencias más grandes que existe. Pero no solamente no existe competencia ni cooperación, sino que los beneficios no tienen la finalidad que la economía de mercado, mejor dicho, la economía capitalista, porque para lo que sirve es para aportar mayor bienestar social. ¿Cómo miramos hasta ahora el éxito económico? Pues lo estamos mirando a nivel macroeconómico con el Producto Interior Bruto y a nivel microeconómico con el beneficio de las empresas. Lo importante es eso, el Producto Interior Bruto. Pero da igual, por ejemplo, imaginaros un país que tenga dictadura, que las personas no tengan educación, que no existan derechos humanos, que existan 50.000 cosas, pero lo importante es el Producto Interior Bruto. Da igual el país que sea. En la economía del bien común lo importante no es ese crecimiento, lo importante es el crecimiento del bien común, no el Producto Interior Bruto. En la microempresa ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre con las empresas? Que lo importante es el beneficio. Da igual cómo se consiga ese beneficio, lo importante es que crezca. Da igual que se estaje, da igual que se engañe, da igual que se vendan preferentes, lo importante es el beneficio. Esta persona dice, no, aquí lo importante no es eso, lo importante es la contribución al bien común. Entonces, aquí se ha pasado de unos indicadores monetarios a unos indicadores de utilidad social, que es lo importante de esta teoría. ¿Quién es Christian Felder? Pues bueno, Christian Felder, yo creo que es una persona realmente joven, nación del año 72, da un modelo, además es fundador de ATAP, de ATAP Austria, es profesor de Economía y es especialista en Economía Sostenible, para que veáis un poco el perfil. Este modelo que él presenta está basado en unas relaciones humanas saludables. Es decir, hablamos de, si no sé si me funciona, de confianza, cooperación, aprecio, solidaridad, voluntad y, bueno, saber compartir. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Vuelvo a repetir que es una alternativa. Entonces, esa alternativa va a poner freno a esa desigualdad, porque el sistema capitalista crea desigualdad. También va a poner freno a esa destrucción del medio ambiente y, sobre todo, una de las más importantes, de las aportaciones más importantes del modelo, es también esa pérdida de democracia que estamos sufriendo con el propio capitalismo. Yo pretendía poneros un vídeo, pero me da hasta miedo tocar esto. El vídeo realmente, encima está en alemán. Quería, no sé si tenéis la foto, de Félver, que es un chico pelirrojo, con barba, de aspecto tranquilo y sí me hubiera gustado que lo hubierais visto. Sí, luego al final podemos poner la imagen para que algunos la conozcáis. Y en este vídeo que yo pretendía poner habla sobre un minuto. Más o menos he de destacar lo que decía, que la economía del bien común será un sistema económico completo y en ese sistema económico completo él ya lo va a saber, va a bajar a muchos detalles que nos vamos a analizar. Ese modelo económico pretende ser una alternativa viable a la economía del mercado y a la planificada, como había indicado. Quiere un orden nuevo y en este orden nuevo dice que nueve de cada diez personas están deseando ese tipo de orden. No sé si aquí os habéis planteado esa posibilidad de un orden nuevo, pero yo creo que ahora mismo el sistema capitalista no es viable, no es viable con muchas cosas y hay que pensar en algunas alternativas. Vamos a ver cuándo empieza la economía del bien común. Bueno, hay unos antecedentes, quizá antes del 2008, pero podemos partir casi de ahí, del 2008. Pero hay una fecha que es el 6 de octubre del 2010, en Viena, cuando este movimiento pasa de ser una idea a tener ya un movimiento, a empezar a avanzar. Empiezan 70 empresas que son las pioneras, empiezan a adoptar este sistema y empiezan a hacer un balance que se llama el balance del bien común que luego nos vamos a adentrar un poquito por encima. En julio del 2011 se funda la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común. Ese año ya había 400 empresas y 70 organizaciones que estaban apoyando este proyecto. El 5 de octubre del 2011 estas 70 empresas pioneras hicieron una presentación de sus balances. Yo creo que ya vemos que se ha ido adentrándose y se empezaron a conocer precisamente esas iniciativas. Hay una cuestión importante de este modelo porque este modelo no solamente es un modelo de empresa porque muchos pueden considerar que es un modelo de empresa, es un modelo de cambio de sistema y en ese cambio de sistema se sustenta en tres núcleos que yo he dividido. La Economía y Sociedad, el espíritu y los valores de las constituciones y los valores de cambio inutilidad. En el primero, la Economía y Sociedad. Todos hemos dicho muchas veces que la Economía tiene que estar al servicio del ser humano y sin embargo en el sistema capitalista está ocurriendo completamente lo contrario. Es el ser humano que está al servicio de la Economía. La Economía no puede seguir ese ritmo. No puede seguir haciendo de las personas el mero objeto de sus deseos porque lo único que intenta desde la Economía es crecer, es reproducirse a sí misma pero no sirve al ser humano y lo que hace precisamente Felder es cambiar ese orden. Entonces, uno de sus pilares de su núcleo es el que cambiar el orden de la Economía al servicio de la persona. Otro de los valores que sustentan esta teoría es el espíritu de las constituciones. Nosotros más o menos controlamos un poco de la nuestra, tiene unos derechos fundamentales, unos valores que ya quisieran la Economía. Entonces, él se pregunta ¿por qué no vamos a dotar a la Economía de esos valores que tienen las constituciones? Eso es lo que hace falta, para hacer una Economía muchísimo más humana. ¿Qué ocurre con el otro aspecto, los valores de cambio? Pues lo que hablábamos antes un poco con el PIB y los beneficios, que hasta ahora el único indicador que se está haciendo es un indicador monetario. Lo importante son las cifras, lo importante son las cantidades. Y que no soportan los seres humanos. Lo importante no son las cifras, es la utilidad que tienen que tener esas cifras para nosotros. De que no sirve que no sé qué país tenga no sé qué de PIB, pero si al final no hay educación, la sanidad cada vez es privatizada, la gente no alcanza, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo que hay que invertir. Y estos son los pilares de este modelo. ¿Cómo la argumenta? Pues bueno, yo he sacado aquí algunos de sus argumentos principales, ya se me ha ido a otra diapositiva que creo que está más para arriba. Empieza por este. Vamos a ponerlo. A ver, este es lo que hay. La confianza y la competencia. El concepto de confianza. Bueno, creo que aplicado a los seres humanos todos sabemos lo que es confianza. Ejemplos tenemos montones. Desde ahora mismo yo os pregunto a cualquiera qué hora es y vosotros me decís tal hora. Es decir, yo no espero que me engañéis. Y dices, ala, voy a engañar, la voy a hacer otra hora. O cuando vamos a un país y preguntáis a alguien, por favor, ¿me puedes ir a tal dirección? La gente te indica. Bueno, hay veces que nos pierden, pero no es la intención de perdernos. Es decir, hay una serie de confianza en los seres humanos. Pero esto no ocurre en la economía. La economía, la confianza, no sirve porque no sirve para ganar dinero. De hecho, ha demostrado el sistema capitalista que lo más fácil lo que hay que hacer es engañar. En esa confianza, además, existe una palabra contraria a esa confianza que también es la competencia. El sistema capitalista necesita competencia. Ese, además, ese sistema de competencia, un primo nuevo como Hayek decía que la competencia era lo que lo que hacía pervivir al sistema. En el caso de Félver, ha intentado saber en qué se había basado esta persona y, evidentemente, no ha encontrado ningún estudio que avale que la competencia es lo que interesa a la economía, en lugar, por ejemplo, de la confianza o de la cooperación. Evidentemente, estas palabras se cuelan en el propio sistema neoliberal que nos hacen creer que la competencia es lo que mueve a la economía. A ver si hay otra palabra por aquí. El balance del bien común. Bueno, cuando os hablaba yo de las empresas, estas empresas que fueron las pioneras hicieron un balance del bien común. Este balance tiene una matriz que no sé si la voy a poder poner. Vamos a ver. Creo que la he cerrado. Hay un... No lo tengo. Claro, bueno, hay una matriz con varios puntos. Sí me gustaría que lo vierais. Voy a intentar un poco aunque tarde dos minutitos que no sé cómo se mueve esto. Porque es interesante, es muy importante esa matriz porque realmente sirve después para la auditoría. Pero creo que voy a poder. Bueno, es una... Ya lo enseñaremos después luego con más paciencia. Es un... Tiene arriba una serie de aspectos como es lo que se nos puede poner por aquí. La confianza, la cooperación, la sostenibilidad, el medio ambiente y luego las empresas pues con los proveedores, etcétera, etcétera. Va dividiendo los aspectos de una empresa y cómo se cruza. Y ahí pone una serie de puntos y esos puntos van a servir después para saber si esa empresa cumple con el bien común realmente. ¿Eso cómo se hace también? Pues con una auditoría. La auditoría que evidentemente sirve para saber cómo va una empresa en este caso va a saber no solamente para ver cuánto dinero crea una empresa o en qué está invirtiendo sino va a saber cómo se está invirtiendo en el bien común. Y esa auditoría a través de esos puntos que va sumando hay como una... como mil puntos eso creo que si lo tenemos aquí. No sé si lo veis ahí un poquito pequeño. Hay unos colores que están diciendo si ese balance cumple con el bien común o no lo cumple. Si las empresas logran esos mil puntos serían empresas adaptadas su balance a la economía y el bien común. Eso iría en el código de barras muy cerquita del código de barras. ¿Qué datos aporta a nosotros eso? Pues nos va a enseñar que esa empresa vamos a saber en todo momento en qué invierte. Si sus trabajadores cumplen con todo lo reglamentario. Si el bienestar de los trabajadores también se tiene en cuenta. Si los salarios están de acuerdo no hay mucha disparidad. Si las mujeres tienen igualdad, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, cumplen con el medio ambiente. Y a través de esta auditoría se va a saber todos esos sistemas. Bueno, ahora estoy sufriendo con este ordenador. Se me resiste un poco. Bueno, vamos a ver después de esto como veis están descolocadas algunas. Creo que hay anteriormente. Bueno, está el balance del bien común que creo que está también por ahí perdido. Está el balance del bien común. Y ese balance del bien común sí quería comentaros que también se hizo un primer balance en el 2011 que fueron cuando se presentaron las primeras empresas. Esas empresas han sido pioneras pero han sido también con el girio de Indias. Como es algo que realmente se está adaptando ellas han decidido cambiar ciertas cosas. Se ha hecho otra versión. En el 2012 fue la versión 4.0 y en el 2013 fue la versión va a ser la versión 5.0. En el 2014 va a ser la versión 6.0. El balance va a seguir así hasta que realmente el balance esté maduro y se contenga exactamente todo lo que se piensa que se tiene que introducir en la economía del bien común. Voy a intentar seguir con esto. Hay unas que además va aquí diferencias de ingresos y patrimonios. Como suelver este modelo no solamente queda adaptado a la empresa sino a un cambio de paradigma a un cambio de sistema interpreta que para quitar esa desigualdad que os decía yo antes en los primeros núcleos interpreta que por ejemplo tiene que haber los ingresos no pueden ser dispares. Ahora mismo en el sistema capitalista existe mucha diferencia entre un ingreso mínimo y máximo. Por ejemplo tengo aquí anotado que en Austria hay 800 veces por ejemplo entre un ingreso mínimo de renta y el máximo puede llegar a 800 veces en Alemania a 5.000 en Estados Unidos sobre todo en el sector financiero puede llegar hasta 360.000 él propone que para quitar esa desigualdad ninguna persona puede cobrar más de 20 veces la renta mínima. Concreta incluso la propiedad privada se centra por el centro que no puede exceder los 10 millones. Habla también de la herencia porque la herencia es una forma que nos crea desigualdad además desigualdad en partida. Incluso propone que el derecho hereditario se limite a medio millón e incluso que en caso de empresas o familiares 10 millones. Todo lo que ceda evidentemente puede exceder todo eso sería como una especie de dote democrático que pasaría a otras generaciones. ¿Qué hace también con este sistema? Pues que también lo había apuntado un poco Antonio ese tamaño de las empresas cada vez en el sistema capitalista tiene que ser mayor tiene que crecer tiene que tener más poder. ¿Por qué? Porque si no la competencia las otras empresas del sector se lo tragan le devoran. Entonces él dice que en cierta forma si alguien adapta la economía del bien común no hace falta ya crecer. ¿Por qué? Porque las empresas ya no compiten. Entonces cada empresa ya tendría un tamaño óptimo sin necesidad de ese crecimiento constante que lleva el sistema capitalista. ¿Qué ocurre cuando hay empresas grandes? Pues él piensa que lo mejor para el sistema es que las empresas sean pequeñas. Y entonces cuando hay empresas grandes por ejemplo de 250 trabajadores a partir de ahí empiecen a controlar los trabajadores una parte de esa empresa y los ciudadanos y cuando las empresas por ejemplo ya son más grandes a partir de 5.000 las empresas tienen que estar en manos de sus trabajadores y de los ciudadanos. El modelo para él para que sea una sociedad mucho más justa es que no haya empresas tan grandes. Él habla también de bienes democráticos. Por un lado hace como una especie de tres bienes democráticos. Están estas empresas pequeñas estas empresas grandes y después están otros bienes democráticos que es lo que llama él por ejemplo las escuelas los hospitales el agua es decir bienes que nosotros quizás llamamos públicos. ¿Por qué lo llama bienes democráticos? Porque tiene que ser la ciudadanía quien controle ese sistema. Como él no quiere una sociedad capitalista y tampoco quiere una sociedad planificada él piensa que lo mejor para que funcione es que el control lo tengan los ciudadanos. Aquí juegan dos factores importantes bueno el horario de trabajo también que eso también lo va a hacer para él un poco él no lo ha planteado el horario de trabajo como una forma de evitar el desempleo lo está adaptando simplemente que sabe que el sistema capitalista no puede ser no puede seguir incrementándose el horario de trabajo y es curioso porque desde 1995 al 2005 el horario de trabajo se ha ido implementando un 8% cuando no hay trabajo el trabajo se tenía que repartir evidentemente y para repartir se necesita también disminuir él ha hecho un horario un poco más generoso con respecto a trabajar más que lo pone entre 30 y 33 horas no lo justifica como lo estoy diciendo yo ahora como para que exista más reparto de trabajo sino para que exista otro tipo de trabajo que incremente la mejora social la mejora del bien común que sería por ejemplo en el trabajo voluntario en el trabajo reproductivo o incluso en uno mismo pero no lo pone desde este punto de vista pero bueno ya evidentemente está rebajando el horario de trabajo y bueno considera esto es muy curioso ¿no? él ha analizado que cada 10 años se podría tener un año sabático y con ese año sabático ha calculado que se reduciría el paro en un 10% en la Unión Europea ¿cómo se financiaría ese año sabático? bueno pues se habla con una especie de renta básica no lo llama renta básica pero en realidad es muy parecido es muy parecido con lo que ATAP reivindica esa renta básica universal él considera que sea una forma de financiarlo y estos dos aspectos que yo creo que son importantes por la repercusión que tienen los bancos democráticos evidentemente todos sabemos lo que ha pasado con la banca la banca ahora mismo no necesita producir no necesita producir porque no no le proporciona dinero necesita especular creo que el porcentaje además yo lo escuchaba en la radio que me han comentado el porcentaje creo que la banca ahora mismo en especular se dedica al 80% y en bienes reales el 10% o el resto prácticamente es muy poco es decir en bienes reales no invierte invierte en especulación que es lo que interesa es lo que le da dinero él está además creando un banco democrático que no sé si lo abierto o que lo veáis por lo menos un poquito así la pantalla lo está creando como veis no hay forma de que no hay nada pero bueno es un banco democrático que lo que intenta exactamente igual que las empresas que sean de control de la ciudadanía y que sirva precisamente para inversión en economía en economía real por último quedaría el tema de la democracia directa esto es importante porque hasta ahora estamos acostumbrados a la democracia representativa nosotros cada cuatro años metemos un voto en la urna depositamos algunos partidos y luego pasa como ha pasado con el partido popular que evidentemente hace lo contrario de lo que está diciendo y no podemos hacer nada porque no existe esa democracia directa aunque evidentemente el artículo 23 nos dice que tenemos derecho a ser representados de forma a través de nuestros representantes pero a través de forma directa y esa forma directa es la que él propugna ahora tenemos una iniciativa que también aprovecho a nombrarla que además Pilar ha repartido el plebiscito eso sería una muestra de esa democracia directa los ciudadanos decidimos los ciudadanos controlamos a ese poder que hemos puesto ahí nosotros es que es absurdo nosotros ponemos a unas personas las personas después cogen el poder y hacen lo contrario no, no, no si te hemos puesto nosotros tú tienes que hacer lo que nosotros te digamos entonces en este modelo los ciudadanos tenemos esa democracia directa y participativa y es lo que hace funcionar precisamente este sistema ahora voy a poner simplemente unos ejemplos no sé si me estoy pasando de tiempo pero voy a hacerlo muy rápidamente los ejemplos que hay todos conocéis por ejemplo la empresa de Montragón Montragón es la mayor cooperativa mundial tiene nación en 1956 y ahora mismo está presente en 19 países tiene cerca de 95.000 empleados el 83% ya son cooperativistas y quieren llegar al 90% y es muy curioso porque su organización es democrática pero democrática mediante asamblea utilizan la asamblea como una forma de gestionarse los beneficios que hacen pues los reinvierten normalmente los reinvierten hay una pequeña parte que sí se lo dan a los trabajadores pero hay otra que pasa una especie de fondo central de intercooperación este es un poco el anagrama como no teníamos tampoco aquí en internet puse esto para que vierais un poquito esta es otra empresa que está en el caido y nació en 1977 se dedica a alimentos psicológicos y a productos para la salud y también a productos textiles es una empresa que además ha tenido mucho éxito empresarial a través como ellos lo denominan de una economía de afecto promueven también un desarrollo social y cultural y sobre todo la dignidad humana la igualdad y la democracia esta empresa que además una está en Austria la primera Gotinden Club está en Austria y la otra Track 8 que está en las Islas Mauricio la primera está fundada en el 2005 se dedica a cosas de ropa textil y tal pero en cierta forma armonía ellos dicen que tienen armonía con sus clientes sus productores sus empresarios y la propia tierra y utilizan también la empresa esta de las Islas Mauricio que además sirve para integrar a personas con discapacidad estas personas con discapacidad están dedicadas a este sector de la ropa pero también a flores y azúcar el tema del azúcar tienen como 180 trabajadores tienen una jornada que aquí la podríamos considerar que es alta son 9 horas pero allí es una jornada bastante buena no existen desde luego horas extras y tienen además como una de sus facetas que ponen es que tienen todos los meses un médico que visita a todos los trabajadores de forma gratuita porque ya sabéis que la sanidad que teníamos porque digo teníamos porque cada vez está peor aquí en muchos sitios no la tienen estas nuevas empresas que a mí me gustan mucho la de CECOSESOLA es una empresa de Venezuela y esto es muy curiosa porque ha pasado muchas veces la empresa donde se trabaja cae en insolvencia pretende cerrar y que hacen los trabajadores que se apropian de ella como he dicho la sacan adelante aquí los trabajadores se quedaron con ella quitaron todas las jerarquías era una empresa que tenía funeraria y transporte pues no solamente hicieron sacando adelante la funeraria y el transporte sino que la transformaron hicieron un supermercado un centro de salud y un banco colectivo los supermercados solamente funcionan de sábado a domingo y además es un supermercado con productos de muy buena calidad que permiten que pequeños agricultores vayan allí a vender sus productos y además crea un ambiente también cultural el centro de salud han invertido en ese centro más de dos millones de dólares lo tienen completamente terminado lo tienen el edificio hecho pero tienen un problema que el instrumento médico es muy caro y no tienen dinero para ponerlo adelante ¿qué ha hecho el gobierno? pues ofrecerles ayuda ofrecerles el instrumental médico y ellos han negado se han negado porque no quieren que el gobierno meta mano a esta cooperativa no quieren porque les crearía dependencia ¿qué han hecho? pues crear un banco entonces aquí vemos la función del banco esta función social están creando el banco precisamente para que puedan financiar especialmente el hospital entonces por eso digo que a mí me gusta cómo ha surgido esta empresa desde cómo sancionan los trabajadores con ella y cómo han ido transformándola en un bien social también tenemos ya acabo ya estas son españolas que es una empresa de comunicación se dedica pues bueno a cosas de publicidad la paso muy deprisa esta de que son de viñas son microviñas también son pequeñas viñas que además cuidan el medio ambiente de forma ecológica están en Alicante estas están en Canarias es de turismo activo y además se dedica un poco también a una integración con el medio rural y el ser humano y tal voy a decir un poco rápida y este también me gusta mucho que es de mensajeros está también en Canarias y han evitado sobre todo el tema del CO2 está promocionando una vida además muy saludable a través de mensajeros en bicicleta otra también dedicada a la nutrición a la tema de salud que estaba Diego Delgado y bueno pues simplemente he de deciros que ahora mismo hay 1.255 empresas que se dedican actualmente al bien común y están en 15 países dentro de poco esperan que sean miles es un proceso largo participativo y bueno yo solamente espero que esto no se quede en una responsabilidad social corporativa y que realmente sea una transformación del sistema social capitalista pues mi nada más y muchas gracias si quieres salir tenemos para colgar aquí si chifamos si no si quieres salir no te preocupes no te preocupes ya está ya está ya está no de pie también porque yo llevo todo el día en el autobús a venir y no entonces esta vez es más agradable ¿no? es para vosotros la cercanía pero bueno ya que estamos y tenemos que grabar tenemos dos micrófonos os explico tenemos este para vosotros y vosotras y este para la cámara por eso parece que así una rueda de prensa bueno ¿qué tal? bien el cielo ¿no? la pregunta por lo menos ¿os gusta ver la prensa? ¿no? si no me voy así porque si no me gusta a mí sí a mí me gusta bastante que además cuando hablamos de reducción de la jornada laboral es interesante verse la prensa porque además encontramos cosas muy interesantes cuando decimos vamos a reducir la jornada laboral algunas cuentas horas menos ¿qué nos dice? sois gente que no queréis trabajar sois gente perenzosa y sobre todo sois gente casi que estáis cometiendo un crimen contra la patria solo lo estamos leyendo lo interesante es que no solamente lo estamos leyendo hoy ni tampoco la semana pasada tampoco hace un mes ni tampoco hace un año ni tampoco el siglo pasado esto lo estábamos leyendo hace 150 años cuando el movimiento obrero pidió reclamo y consiguió bajar la jornada laboral de 18 horas no a la semana al día a 8 horas y de hecho por eso hoy en día estamos celebrando el 1 de mayo por esta razón porque el movimiento obrero americano estadounidense consiguió reducir a la mitad la jornada laboral por tanto eso es importante para puntualizar ya la entrada cuando estamos diciendo que vamos a reducir la jornada laboral a 29 horas esto no es un sueño no es una utopía ya se hizo hace 150 años de reducir a la mitad y además también estamos diciendo otra cosa es una vieja reivindicación del movimiento sindical pero vamos a añadirles más cosas hoy a esta vieja reivindicación y la cosa que vamos a añadir que es muy importante también son las crisis aquí que ya estamos hablando en esta mesa la crisis de cuidados por supuesto la igualdad entre hombres y mujeres como se redistribuye el trabajo productivo-reproductivo pero también la crisis ecológica que estamos viviendo que eso no había hace 150 años o había productos de otra manera hoy estamos metidos en una crisis que es energética que es climática que es alimentaria para daros una idea si todas las personas de este planeta vivieran como nosotros y nosotras en la pirámide española necesitaríamos tres planetas por tanto también tenemos que bajar este problema la crisis ecológica y vamos a ver por qué la jornada laboral una reducción drástica a 21 horas nos puede permitir conseguir alcanzar tres objetivos principales uno es proteger el planeta dos es aumentar la justicia social y tres es tener una economía más próspera pero antes de llegar a esos tres pilares que vamos a profundizar un poco tenemos que primero definir qué llamamos trabajo porque seguro que si aquí hacemos una encuesta vamos a tener unas definiciones muy diferentes entre los que nos dicen que es totalmente liberador y los que nos dicen que es ayunante entonces vamos a hacer una decisión bastante simple porque primero tenemos que recordar que el trabajo no es una noción que no ha cambiado nunca de sentido es más cambia de sentido según las épocas históricas por ejemplo la palabra trabajo viene de tripalio que era un instrumento de tortura con los romanos contra espalos los griegos pensaban que no tenían que trabajar el trabajo era para los esclavos la gente libre que hacía política trabajo intelectual deporte luego pasamos a la edad media ahí que teníamos un trabajo vinculado al tiempo agrario y religioso y además incluso en la edad media había más fiestas que hoy en día incluso trabajaban menos que el primer siglo de la revolución industrial pero es verdad que hoy el sentido el concepto de trabajo que conocemos es un concepto totalmente vinculado a lo que es la revolución industrial y el trabajo para definirlo bien tenemos que poner ya unos cuentos adjetivos primero cuando pensamos en trabajo pensamos en trabajo productivo ¿eso qué significa? es un tipo de trabajo que crea un tipo de riquezas las riquezas que son materiales intercambiables en el mercado cuantitativas por eso solemos hablar de trabajo productivo y de hecho cuando hacemos esto solemos invitilizar lo que es el trabajo reproductivo es decir el trabajo de cuidados el trabajo doméstico ese trabajo que de forma histórica y todavía hoy en día hacen las mujeres también el trabajo es otra cosa es el trabajo empleo de hecho hoy cuando pedimos trabajo pedimos empleo un empleo por ejemplo asalariado de forma dominante es decir que no poseamos los medios de producción alguien los posee hablamos de un empleo mercantil por eso estamos hablando de un mercado laboral estamos vendiendo o alquilando un apodito nuestra fuerza de trabajo en el mercado por cierto si hiciéramos y estuvieran aquí con nosotros los griegos antiguos casi no verían diferencia entre un esclavo y nosotros mismos unos vendían su cuerpo y nosotros lo alquilamos es un matiz contractual también es un trabajo entonces para resumir un trabajo productivo un trabajo empleo un trabajo asalariado un trabajo mercantil que podríamos resumir de la forma siguiente quien no trabaja no come porque si no trabajas no tienes sueldo si no tienes sueldo no te puedes comprar las cosas básicas para poder sobrevivir quien no trabaja no consume entonces no tiene acceso al estatus social que necesitamos en la sociedad de hiperconsumo y además quien no consume no crea empleo eso es importantísimo por eso en las crisis tenéis tantos mensajes que os dicen tenéis que comprar tenéis que comprar tenéis que comprar porque a su vez os va a dar empleo y si os da empleo os dará sueldo para poder tener acceso a las necesidades básicas y la sociedad de consumo y de aquí de hecho estamos ya entrando en lo que es el corazón de la sociedad del crecimiento en torno a la producción el empleo y el consumo a más producción más empleo a más empleo más poder adquisitivo a más poder adquisitivo más consumo y a más consumo que tenemos más producción y aquí sigue la espiral creciente que por supuesto tiene una consecuencia tremenda tremenda sobre el planeta porque ese sistema no es viable y ahora que hemos visto esto que tenemos una definición un poco yo diría global holística de lo que es el trabajo podemos ver cómo se reparte este trabajo ahora mismo en la sociedad entre lo que es el trabajo remunerado por ejemplo y el trabajo no remunerado hemos hecho el cálculo de hecho con la New Economics Foundation con la Ecopolítica hemos calculado lo que hacemos los españoles y españolas en España con ese trabajo y hemos encontrado lo siguiente a la semana si cogemos todas las personas en edad de trabajar pasamos a la semana 10 y 9 horas en el trabajo remunerado es decir este trabajo productivo este trabajo empleo asalariado y pasamos 23 horas en el trabajo no remunerado si hacéis la media de las 19 y las 23 tenéis unas 21 horas bien empezamos a entender por qué estamos teniendo las 29 horas más allá de lo simbólico provocativo del siglo XXI porque esto es la media en la que pasamos en el trabajo 29 horas pero bien aquí vamos a hacer un pequeño matiz para empezar ¿os acordáis lo que os he dicho al principio? que estamos utilizando o estamos viviendo como si tuviéramos tres planetas pues yo os saco una pregunta cruzando este dato con el otro dato de las 19 horas productivas y con el último dato que nos llega desde los poderes políticos económicos que nos dicen que tenemos que trabajar a tiempo completo es decir por lo menos 37-38 horas a la semana ¿qué pasaría si todas las personas de este país trabajaran 37 horas a la semana con este modelo productivo? no serían tres planetas serían seis planetas por lo menos que necesitaríamos ese sistema productivo basado en el trabajo o empleo o salario a tiempo completo no es sostenible pero no solo esto también tenemos que mirar más allá de las medias porque esas medias que os he dicho las tenemos que desglosar un poco porque por supuesto detrás de estas medias ¿qué estamos diciendo? que hay gente que tiene trabajo y gente que no tiene trabajo 26% ahora mismo en el Estado que entra el trabajo 60% que trabajan más o menos a jornada completa y el resto que solemos llamar el precariado todos esos trabajos pobres que no pueden llegar al fin de mes con uno, dos o tres trabajos también tenemos una diferencia enorme entre los jóvenes por ejemplo y la gente entre 30 y 50 años ¿qué tenemos de pago joven en el Estado? casi más del 50% hace poco estaba en Andalucía más del 70% en Andalucía de jóvenes por debajo de 30 años que no tienen ni trabajo ni formación también tenemos diferencias muy enormes entre la gente que gana mucho dinero y los que ganan mucho menos la gente con el sueldo el 20% más alto trabaja de media más de 40 horas a la semana la gente con el sueldo de 20% más bajo menos de 30 horas y por supuesto la última diferencia que tenemos que hacer es entre hombres y mujeres porque el tiempo que hombres y mujeres dedicamos al trabajo remunerado y no remunerado no es el mismo por ejemplo los hombres pasan de media a la semana unas 23 horas en el trabajo remunerado y unas 12 horas en el trabajo no remunerado las mujeres al revés sino también con muchas más horas las mujeres pasan 15 horas en el trabajo remunerado y ojo en el trabajo no remunerado 34 horas ahora lo interesante es hacer lo siguiente sumar porque si sumáis ¿qué tenemos? que las mujeres al día trabajan dos horas más que los hombres eso es lo que llamamos la doble o la tripla jornada y eso es muy importante a tener en cuenta porque cuando vamos a hablar de reparto del trabajo estamos hablando de reparto de todos los trabajos que sean productivos y reproductivos que sean remunerados o no remunerados ahora bien hemos definido lo que es el trabajo hemos visto cómo se reparte la realidad más allá de los conceptos y ahora vamos a ver por qué justamente vamos a repartir el trabajo vamos a reducir a la jornada oral y aquí os decía tres tirales el primero proteger el planeta porque aquí tenemos que romper el círculo que se presentaba al principio el círculo del productivismo y consumismo donde tú vives para trabajar trabajas para ganar dinero y ganas dinero para consumir esto con efecto desolador sobre la naturaleza y sobre las propias personas reduciendo la jornada laboral eso nos permite justamente romper esto y decir no yo no estoy viviendo para trabajar estoy trabajando para cubrir mis necesidades básicas que es muy diferente además si queremos vivir una vida sostenible necesitamos tiempo tiempo justamente para llevar otras actividades autónomas y sostenibles podemos coger ejemplos muy prácticos si no tenéis tiempo para cocinar ¿qué vais a hacer? ir al supermercado y comprarlo primero plástico lo vais a poner en el microondas con toda la energía posible con tomates viene todo el año sobre todo en Asturias imaginaos tenéis tomates pocos meses al año que viene el chile y esto es un caso de energía sin embargo si queréis tener una vida sostenible tendríais que tener seguramente un huerto pero un huerto eso supone un cuidado un cuidado a la tierra esto supone tiempo eso está clarísimo si queremos tener vida sostenible y gastar menos energía y ser menos intensivo en carbono necesitamos más mano de obra y más tiempo y eso funciona para todas actividades humanas por supuesto si queremos viajar por más sostenible también necesitamos más tiempo ya se acabaron por ejemplo coger el avión un fin de semana para ir a Londres si queremos a Londres de forma sostenible pues seguramente tenemos que pensar el tiempo que necesitamos para coger la bici y descubrir el paisaje eso hace sonoridades pero desde luego esto lo que tenemos que cambiar el chip el tiempo es fundamental además también tenemos bastantes estudios que relacionan el tiempo el trabajo con las emisiones de feos que tenemos cuando menos trabajamos menos emisiones de feos tenemos y también una cosa que es muy importante si reducimos no solo la jornada laboral sino también los números de días que estamos trabajando estamos quitando una cosa que es muy importante que solemos llamar el trabajo fantasma esta hoja que no existe sin embargo que está aquí que estáis regalando todos los días o bien al Estado o bien a las empresas los desplazamientos los desplazamientos ¿cuánta gente aquí pasa por lo menos más de una hora o dos horas cada día desplazándose? quizás en las todavía es menos pero de media de media en España más de una hora en Madrid dos horas y por supuesto además del tiempo personal que estáis regalando y que nadie os paga también tendréis todo lo que es la contaminación por supuesto porque esto tiene un gasto energético y un gasto en división del CO2 entonces estas son las razones más importantes del porqué la revolución laboral es algo que nos permite proteger el planeta o por lo menos cambiar nuestra forma de tener el trabajo para adecuarnos a los límites del planeta lo segundo es más conocido alcanzar la justicia social porque claro en una sociedad donde tenemos más de 26% de paro repartir el trabajo es una urgencia social y política eso parece bastante obvio pero no sólo esto también reducir la forma laboral y por ejemplo coger o recoger lo que es para nosotros la fuerza o el control de lo que hacemos es muy importante ahora mismo tenemos muchísimos problemas de trabajo porque la gente nosotros no controlamos lo que hacemos el empleo asalariado ¿quién controla lo que hacéis todos los días? nosotros tenemos que dar una vuelta reducir la forma laboral amplía justamente las actividades que autocontroláramos donde tenemos autonomía autogestión y una gran capacidad justamente de mayor felicidad en el día diario pero no sólo esto si repartimos el trabajo si reducimos el tiempo que pasamos en la jornada laboral productiva tenemos más tiempo para estar en la jornada laboral entre comillas reproductiva sobre todo por ejemplo aquí me voy a dirigir a los hombres tenemos más tiempo para estar en casa para cuidar de la casa para cuidar de los hijos para cuidar de la familia para estar con los amigos esto es importantísimo solamente reduciendo la jornada laboral tampoco vamos a conseguir igualar los tiempos productivos y reproductivos pero eso sí que permite por lo menos abrir una puerta a que los hombres nos pensemos también dónde es nuestra labor principal y seguramente en vez de estar más en mercado tenemos que estar más en casa y aquí voy a añadir un punto o dos puntos ya tenemos un poco de tiempo ¿no? un poco la reducción de la jornada laboral también permite un menor trauma para las personas mayores cuando pasamos de toda la vida en el trabajo o empleo a de repente la nada que eso ha pasado muchísimo y está pasando muchísimo justamente tenemos que pensar justamente que bajando las horas que trabajamos a la semana tenemos más tiempo para estar en más actividades así no habrá tanta ruptura cuando lleguemos justamente al final de la vida laboral productiva pero quizás el punto donde quería insistir un pelín más es el tema democrático porque ahora mismo estamos diciendo queremos participar queremos democracia directa queremos democracia integral sin embargo ¿cómo vais a participar si estáis trabajando 8 horas más horas extras al día? es simplemente imposible físicamente o intelectualmente porque no tenéis capacidad de cerebro para trabajar más en el día sea lo que sea reducir la zona laboral es imprescindible justamente si queremos romper con el sistema representativo que crea una clase trabajadora que produce lo material y una clase política que trabaja en política si queremos ser ciudadanos activos necesitamos tiempo y el tiempo se consigue reduciendo el tiempo que pasamos en producir y consumir y ahora yendo al tercer eje tenemos que pensar también en otro tipo de economía y aquí lo que solemos llamar la prosperidad sin crecimiento y aquí tengo que decir una cosa porque estoy viendo a menudo que muchos movimientos sociales sindicales políticos plantean el reparto del trabajo de forma coyuntural tenemos una crisis lo primero que tenemos que hacer es repartir el trabajo pero cuando vuelvan los tiempos de bonanza que no volverán nunca jamás de esta forma pues volveremos a trabajar todos a tiempo completo que es un error rarísimo porque el reparto del trabajo es estructural es para cambiar la forma de entender y de estar en la sociedad porque el reparto del trabajo es la mejor forma que tenemos de dar un empleo a todas las personas sin aumentar sin aumentar al mismo tiempo el crecimiento de las cantidades producidas y consumidas empleo sin crecimiento eso es muy importante porque conseguimos justamente dos claves de justicia social y justicia ambiental y también eso puede parecer poco pero es mucho reduciendo la forma laboral también tenemos personas que son más felices que tienen más tiempo para ellas y ojo que son más productivas y en el trabajo pues también aquí tenemos una economía que es más prospera entonces resumiendo aquí tenemos tres ejes importantes proteger el planeta alcanzar mayor justicia social y tercero tener una mayor prosperidad económica pero eso por supuesto como no somos ingenuos ingenuas sabemos que a esto vamos a tener unas resistencias y unos problemas que tenemos que solventar primero si reducimos la forma laboral y hacemos como los mini jobs por ejemplo tenemos en Alemania reduciendo el sudo también pues aquí tenemos la trampa de la pobreza gente que va a trabajar menos va a tener menos dinero van a ser trabajadores pobres eso lo primero que tenemos que evitar segundo eso lo también lo hemos visto en Francia con las 75 horas ¿qué ha pasado? menos horas pero mucho más horas extras por ejemplo no pagadas esto es un otro error que tenemos que evitar cometer pero quizás lo más complicado a superar no es tanto esto sino más bien es la resistencia que vamos a encontrar y que estamos encontrando por supuesto resistencias que todos nos imaginan a los que iban a pasar resistencia del sector político dominante esto es evidente resistencia del sector económico dominante por supuesto pero también y esta es la más compleja de luchar de combatir es la resistencia de nosotros y nosotras mismas la resistencia que encontramos en los trabajadores porque justamente lo que encontramos a corto plazo es queremos trabajo y empleo queremos empleo para tener más sueldo y más sueldo para poder consumir estando en esta sociedad y eso es lo más complicado a la elementalidad y de estructura a cambiar por tanto aquí tenemos que encontrar cómo salir de esos callejones sin salida porque sí que tienen salida justamente y primero lo que tenemos que hacer tenemos que repensar lo que llamamos riqueza ¿qué es la riqueza? de hecho aquí tenemos que contestar una pregunta fundamental del por qué del para qué estamos produciendo estamos consumiendo y estamos trabajando eso se puede hacer de muchas maneras una manera muy simple que ya se está haciendo es criticar el Producto Interno Bruto es volver a bajar esta cuestión de la riqueza de los indicadores a nivel local a nivel participativo y definir entre todos y todas cuáles tendrían que ser los objetivos en la sociedad o en la comunidad y definir entre todos y todas cuáles tendrían que ser los indicadores porque lo necesitamos no es un nuevo indicador que vaya a cambiar por otro lo que necesitamos es una batería de indicadores hechos por la propia ciudadanía que fije ella misma sus objetivos siempre con unos mínimos de justicia social y de armonía con la naturaleza de hecho eso ya se está haciendo muchos pueblos tienen esas iniciativas desde abajo para reconstruir lo que es la riqueza o por ejemplo cuando la gente y muchos colectivos que están haciendo esto en toda España hacen una moneda local están haciendo esto repensando qué es la riqueza cómo se distribuye y para qué la esperamos teniendo luego tenemos que pensar otra otra clave otro pilar que es la redistribución de la riqueza eso es fundamental ya se ha comentado antes aquí necesitamos una doble estrategia una estrategia de mínimos y una estrategia de máximos de mínimos porque con la riqueza económica social ecológica que hemos producido no podría haber nadie en la pobreza ahora mismo eso se llama la renta básica de ciudadanía todas las personas por el mero derecho de existir tienen derecho de tener una renta desde su nacimiento hasta su muerte pero también tenemos que poner el otro el máximo porque estamos diciendo justamente con la crisis ecológica que hay límites no podemos vivir por encima de la biocapacidad del planeta eso también afecta a la renta por eso estamos hablando de una renta máxima pero de forma quizás a más corto plazo tenemos que pensar cómo vamos a hacer cuando rebuscamos la zona laboral para que la gente no caiga en la trampa de la pobreza lo que tenemos que pensar es que vamos a reducir la zona laboral sin reducción de los sueldos para las personas que menos ganan pero sí para los que más ganan justamente y cuando más ganas más vas a reducir tu sueldo porque para ir justamente ir acercando la renta máxima de la renta básica máxima básica con un intervalo de salario lo más aceptable y decente posible esto es poder decir hablamos antes de Mondragón pues Mondragón tiene por ejemplo un intervalo de salario de 1 a 6 es decir que el máximo directivo no puede ganar 6 veces más que el empleo con el sueldo más bajo en Ciale una banca ética que tenemos ahora mismo en todo el estado de 1 a 5 COP57 que es una cooperativa de crédito de 1 a 3 incluso unos lo llevan más lejos y tienen de 1 a 1 eso ya se está haciendo en la economía social y solidaria lo que tenemos que conseguir es generalizar por supuesto esta apuesta y no solo esto si voy terminando vamos si queréis puedo terminar pero sí que me gustaría por lo menos apuntar que además de tener todos los empleos valen eso es central hay empleos hay sectores de actividad que no valen los que no son éticos por ejemplo o los que tienen por ejemplo una carga ecológica demasiado alta tenemos que salir de esta visión de pensar que cualquier tipo de empleo es bueno no hay empleos que tienen que desaparecer no las personas trabajadoras estas se tienen que reconvertir por supuesto en otros sectores y aquí sectores además que crean muchísimos más empleos que los sectores que solo vamos a llamar sectores de energía sucia por ejemplo hemos calculado exactamente que en España a horizonte 2020 podemos crear un millón de empleos en los sectores verdes por eso hoy en lo de habitación de vivienda energía renovable agricultura ecológica movilidad sostenible gestión de residuos en Australia hemos calculado 90.000 que es más de la mitad del paro que tenemos esto también es importante para volver a lo que decíamos al principio si se puede alternativas hay lo que intentamos ahora mismo es dos cosas a ver voluntad política y si no la hay nosotros la tenemos que crear y también cambios desde abajo para presionar y también para crear las condiciones y nosotros mismos poner en marcha las alternativas y las iniciativas sin esperar que nadie desde arriba nos diga que tenemos que hacerlo y de esta forma hay posibilidad justamente y la reducción laboral es una propuesta dentro de este marco más global para pensar el decrecímitos que vamos a dar también una definición de este nuevo modelo donde somos capaces de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta pasamos al debate bueno son temas muy jugosos supongo que tendréis muchas preguntas hacemos un turno de debate creo que nos cierran a las nueve tenemos tenéis alguna pregunta arranco yo venga mientras vais pensando les hago yo la pregunta bueno quería hacer dos no sé cómo está una florén bueno le voy a descansar un poco y le hago la la otra Antonio Antonio ¿cómo es mejor recrecer individualmente colectivamente o estructuralmente? bueno yo pienso que el decrecimiento juega un poco a tres niveles un poco a nivel individual o sea lo que es la sencilla y el voluntario o sea aquello que decíamos o que decía ya San Agustín creo no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita a nivel colectivo a tipo grupos que están contra las grandes obras grupos de soberanía alimentaria grupos de agricultura ecológica grupos de decrecimiento también grupos políticos o sea cada grupo debe también trabajar en consonancia con la idea de decrecimiento cada uno en su ámbito y hacer posible de manera que todos los grupos tengan un sentido común porque si no a veces se cometen un poco contradicciones no sé pues por poner un ejemplo que está pasando hoy mismo en otro centro municipal hay una charla de otras personas que también es interesante entonces a lo mejor era bueno que tuviéramos todos una digo aquí en Asturias una página web donde todos los actos fueran poniéndose y la gente porque ya he asistido a veces a actos que había tres actos en un mismo día y más o menos el mismo grupo de gente cada vez somos más pero bueno es bueno que vayamos juntos todos no revueltos pero sí juntos y bueno el tercer nivel sería el decrecimiento también un poco como herramienta política un poco con lo que hablábamos lo que hablaban en la economía del bien común o las 21 horas hablarlo todo a todo es un contenido político un contenido social y ahí podemos estar de acuerdo todos los grupos en muchas cosas y luego también importante yo creo cada zona cada región cada bioregión como se quiera llamar debe de tener el decrecimiento que quiera tener o como se llame se puede llamar decrecimiento se puede llamar como el nombre no es precisamente lo más importante pero cada región tiene sus propias características características sociales como son las personas como es el clima entonces cada zona debe de elegir incluso a riesgo de equivocarse las personas tenemos que tener la capacidad de elegir hasta equivocarnos y eso pues cada grupo cada sociedad debe de elegir como va a ir a hacer Arcanza se lo hará de una forma Asturias lo hará de otra pero vamos seguro que va a decrecer Sí, hola, buenas tardes Mira, tengo varias dudas sobre el tema del reparto del empleo estoy prácticamente de acuerdo con la intervención bueno, no sé no sé si sería exactamente 21 horas si sería otro número de horas y luego se podría ir reduciendo paulatinamente pero bueno tengo tres dudas fundamentales que no sé si serán muchas pero me gustaría poder plantearlas creo que la respuesta es pueden ser rápidas la primera duda por ejemplo los autónomos como un autónomo que tiene una tienda cómo haría para trabajar menos horas la segunda duda que tengo es bueno si se reparte el trabajo y una persona trabaja cuatro horas todos los días pues qué pasa si una persona decide tener dos empleos estaría prohibido solo se podría tener un empleo y la tercera duda que tengo es bueno pues has dicho muy bien que bueno que el trabajo que ahora mismo el modelo actual se basa en hay que esforzarse para tener un empleo para mejorar para tener comida pero cómo le explicas a un niño que no quiere trabajar que pues que trabaje por qué debería de hacerlo y y a un adulto has dicho que los sueldos se 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 mantendrían prácticamente ¿no? porque las personas que más cobran pasarían a cobrar menos pero ¿por qué deberían de esforzarse entonces las personas en el trabajo si van a cobrar lo mismo tengan el puesto que tengan o cobrarían distinto según la responsabilidad? Muchas gracias Recogemos si os parece las preguntas que haya y luego ya damos la palabra aquí y contestamos ¿qué hay aquí? bueno yo más que una pregunta quería hacer una sugerencia en cuanto a cómo enfocar el problema yo es que bueno tengo bastante creo mucho en el poder de las palabras y pienso que llamar a las personas trabajadores es algo que ya condiciona muchísimo lo mismo que llamarlas parados es algo que tendríamos que cambiar y ponernos muy en esa situación no llamar a las personas trabajadores ni hacer nada como trabajadores ni como parados después creo que más que enfocar al que está muy bien o de trabajar menos horas y estoy totalmente de acuerdo creo que hay que enfocar mucho hacia la soberanía directamente sin pasar por por una disminución antes de pasar por una disminución de la jornada laboral intentar llegar a la soberanía tanto alimentaria como energética y yo digo ¿cómo mandar este mensaje a una sociedad los que estamos aquí que ya en realidad estamos convencidos más o menos la mayoría de esta situación y cómo hacerles llegar la sensación de cómo sería su vida que de todas todas va a bajar porque con el pico del petróleo y con la escasez de materias primas que viene cómo hacerles llegar su vida como va a ser y yo había pensado bueno muchos compañeros de aquí ya saben mi manía con el tema de los megacarteles yo pensaba dibujar en cada barrio un mural que representara cómo sería una vida de crecentista con sus huertos urbanos y periurbanos con su energía mineólica y solar y empezar por intentar que las asociaciones de vecinos empiecen a poner más energía solar a que se empiecen a hacer más huertos urbanos y periurbanos y empezar a tirar por ahí y cuando la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas es probable que comprendan que no hace falta trabajar tantas horas pues eso es pregunta para los tres si es casi de sí y no todo lo que se está planteando se puede hacer en un mundo globalizado y sin intervencionismo son tres cosas en primer lugar una de las prioridades debería ser cambiar nuestra propia mentalidad colectiva para convencernos de que necesitamos menos porque hay gente que trabaja mucho porque cree que necesita un vehículo de determinada cilindrada entonces si hay una percepción social de que eso tampoco es tan guay pues la gente se prestaría también a trabajar menos asalariadamente retribuidamente luego una una observación es que la moneda local tiene otra ventaja una moneda local que es que la gente que tiene muchos euros pues no tiene poder sobre las economías que funcionan con monedas locales es decir no pueden comprar tu tiempo ni tus cosas si trabajas con una moneda local o un sistema de trueque o intercambio es decir reduce mucho el poder que ahora mismo concede la acumulación de riquezas y luego una última pregunta es las ocho horas se pudieron imponer universalmente por la fuerza legal es decir la ley dejar la reducción de jornada al voluntarismo desde luego que tiene su hueco pero para que no hubiese problemas realmente pues tendría que reducirse la jornada por ley ¿puedo empezar la mayoría? ¿empezar? va a ser una respuesta global ¿te da tiempo con una? ¿te da tiempo con una? sí pero luego estamos hablando de límites y realmente tengo un teorol limitado parece pero sí sí bueno primero me gustaría que siempre tenemos una idea así de que lo que ganamos lo ganamos porque hemos trabajado esas horas y porque realmente nuestro esfuerzo vale lo que estamos trabajando y yo creo que realmente tenemos que romper con esta idea y os voy a dar un ejemplo para que quede bien claro este concepto ahora mismo los banqueros y sus asesores ganan sueldos hasta 12 millones más o menos de euros al año los banqueros así más importantes ¿no? y suelen ganar siguen ganando esto todavía de que se vamos entonces lo que ha hecho la New Comics Foundation esta fundación inglesa que os recomiendo leer vamos los que han puesto por primera vez las 21 horas en la mesa le dijeron lo siguiente ellos ganan mucho pero realmente vale lo que ganan ellos crean valor con este sueldo entonces cogeron dos ejemplos este ejemplo del banquero y cogeron también la gente que cuida niños que hacen limpieza en el hospital y lo que hicieron es calcular claramente cuánta riqueza generan o destruyen por cada euro que ganan y la respuesta es muy interesante porque se han dado cuenta que por cada euro que ganan los banqueros están destruyendo entre 30 y 50 euros de valor ecológico y social y al mismo tiempo los que limpian sobre todo las que limpian y al hospital las que cuidan los niños por cada y uno que ganan y además ellos no ganan mucho estamos hablando del salario mínimo están generando al revés valor social y ecológico entre 10 y 20 euros por tanto aquí primero tenemos que salir de este pensamiento de que realmente porque yo trabajo tanto en esforzado que no es responsabilidades me lo merezco cuando realmente esto no es el caso en muchos casos vamos no tiene que ver las horas trabajadas con el suelo que tenemos al final para nada también lo otro que tenemos que pensar es repensar la ética del trabajo porque si me dices vamos a explicar al niño que tiene que trabajar o no que tiene que trabajar primero tenemos que saber que todos los seres humanos trabajamos de una forma u otra nunca nos quedamos parados eso es también una idea totalmente preconcebida del ser humano y de hecho ha habido muchísimos estudios sobre renta básica que han roto esta idea preconcebida la gente que por ejemplo gana la teoría la gente que gana la teoría y tiene dinero para toda su vida dejan de trabajar pues no porque trabajo es mucho más que dinero de hecho cualquier tipo de trabajo sea productivo o reproductivo para tener una inclusión social para conocer a la gente para estar bien pero eso es que lo que tenemos que hacer y yo lo que hago con mis hijas por ejemplo es recordarle que hay trabajos que son importantes que son muy importantes los de cuidados los domésticos sino también el trabajo manual el trabajo físico porque estamos viviendo una crisis ecológica y lo que tenemos que saber es que van a bajar drásticamente la energía que tenemos a disposición y si baja drásticamente la energía que tenemos a disposición van a bajar drásticamente las máquinas que tenemos a disposición nuestra y que sustituían el trabajo manual y físico que hacemos hasta el momento por tanto una sociedad del futuro del decrecimiento que va a pasar sí o sí no va a ser una sociedad sin trabajo al revés va a ser una sociedad con muchísimo trabajo que vamos a tener que cumplir principalmente en cosas tan básicas como crear alimentación energía o vivienda y por eso siempre estamos diciendo que todos los trabajos ecológicos las actividades ecológicas generan muchísimo más trabajo que las actividades no sostenibles porque si quitas la energía quitas el trabajo por ejemplo en la cultura en la cultura ¿qué teníamos? hace 100 años tenemos 70 80% de la gente trabajando en el campo hoy con apenas 3% de la gente todos tenemos agua de comer algo no cuadra es porque tenemos energía barata y abundante y eso se está acabando por tanto no os preocupéis trabajo no va a faltar al revés va a sobrar entonces esto es lo que tenemos que explicar a nuestros hijos e hijas qué tipo de trabajo valen y qué tipo de trabajo vamos a tener que hacer de cara al futuro luego que me decíais las 29 horas también lo tenemos que entender de forma bastante global es una norma pero como cualquier norma es un horizonte esto no se va a hacer de la noche a la mañana para nada esto es un horizonte provocativo para que podamos pensar sobre qué es el trabajo qué es el empleo y qué tenemos que hacer pero cuando estamos diciendo esto podemos imaginar que tengamos una semana laboral en 19 horas o más bien que la gente decida concentrar su trabajo sobre dos meses y luego cogerse dos meses libres o por ejemplo que decida trabajar diez años fuerte y luego tener dos años o tres años más tranquilos con la idea que tenía la idea que ponen en común que es el medio zapático es una norma que nos dice que tenemos que trabajar mucho menos en unos sectores pero sí tenemos que pensar que no sé si se llama interventualismo pero por supuesto tenemos que tener reglas en común por eso tenemos que tener estructuras tenemos que tener instituciones eso va bastante obvio tenemos que tener desde abajo un monitor social que empuje con la idea y luego tenemos que tener capacidad justamente de generalizar a través de instituciones democráticas lo que hemos puesto en marcha y de hecho ¿cómo llegamos a todo esto? pues llegamos primero si los movimientos sociales y sindicales hacen de esta idea por ejemplo una prioridad si los sindicatos salen por ejemplo el 1 de mayo o a cualquier huelga general que pueden convocar un día es decir queremos el reparto del trabajo y la rendición laboral de forma estructural porque antes eso es importantísimo no solamente en tipo de crisis en cualquier tipo de tiempo y al mismo tiempo que tenemos la capacidad de convencer a nivel político o directamente por ejemplo a través del CEDECU o de otros partidos públicos es decir que también nosotros vamos a implementar esta medida cuando lleguemos al poder y esto tenemos que conseguir que sea una prioridad política pero por supuesto la continuidad solamente es una de las propuestas entre muchas por sí sola no va a hacer gran cosa pero esta con más propuestas con más alternativas con más iniciativas tiene capacidad de crear otro sistema y otra forma de pensar y aquí es totalmente mejor de contigo por supuesto tenemos que cambiar dos cosas a la vez estructura y mentalidad pero aquí os voy a decir no hay una prioridad entre las dos las dos son necesarias y van de la mano cambiando estructura cambiamos mentalidad y cambiamos mentalidad cambiamos la estructura así que no tenemos que entrar en un falso debate de que es lo primero sino que tenemos que siempre actuar en las dos cosas porque por supuesto por ejemplo si no cambiamos la mentalidad de que tenemos que tener dos coches tres televisión el smartphone el último que hemos tenido pues por supuesto necesitamos trabajar como locos para conseguir esto un alto poder de ejercicio para poder comprar todo lo que nos ofrece el mercado sin embargo si cambiamos de inventaría tenemos que haber que para ver el bien no hace falta tanto lo sabemos perfectamente por encima de 15.000 euros per cápita no hay ninguna correlación ni positiva ni negativa entre aumento del bienestar y aumento del PIB podemos ser perfectamente felices con alta experiencia de vida por ejemplo con un PIB de 10.000 euros menos eso es lo que tenemos que saber transmitir pero siempre actuando al mismo tiempo sobre estructura y mentalidad seguimos por ahí bueno yo quería casi contestar un poco por encima y dar un poco la opinión de lo que ha ido saliendo aquí no sé si te ha respondido al tema de los autónomos Lorenz pero quizá desde la economía del bien común sí casi se responde a eso porque muchas veces las horas que hacen los autónomos están muy relacionadas con esta necesidad de crecer más las empresas en este modelo que proponía Felber los autónomos no tendrías tanta necesidad de invertir tantas horas en la empresa porque a lo mejor el tamaño óptimo tuyo sería más pequeño y no necesitarías invertir tantas horas no sé si con esto yo te respondo un poco a lo que habías planteado el tema del intervencionismo que también ha salido yo me imagino que cuando las de intervencionismo pertenece al Estado fundamentalmente en la economía del bien común como es un modelo alternativo tanto a la economía planificada como al sistema capitalista no permite que el Estado que el gobierno intervenga en ninguna de las facetas y llama porque lamento que se haya con el tema del powerpoint que no se ha visto bien llama esos bienes democráticos y esos bienes democráticos no es el Estado quien los controla somos la ciudadanía realmente intervención hay sí pero de los ciudadanos pero no es esa mentalidad que tenemos de intervención del Estado sino somos los propios ciudadanos con una determinada función el bien común entonces se puede decir que sí es intervención pero no tan clásica como el tema del Estado porque estamos acostumbrados ahora mismo que los bancos han creado una deuda y que la estamos pagando todos y la intervención del Estado ha sido para que nosotros paguemos la deuda de los bancos esa intervención no existiría por ejemplo en este modelo económico luego habéis planteado también un poco siguiendo el hilo de Florent a ver el tema del trabajo eso más casi me salgo un poco más y me voy a atar a ver los derechos de ciudadanía se han construido a través del trabajo el problema es que el trabajo es un papel fundamental para conseguir esa ciudadanía desde la TAC más que desde la economía del bien común entendemos que bueno que claro que tiene que haber una reducción del horario pero es que tiene que haber una renta básica y esa renta básica de ciudadanía es la que va a permitir precisamente esa reducción del horario o que la persona no trabaje porque realmente se adapte a un sueldo lo suficiente como para vivir sin poder trabajar hablo de trabajo remunerado porque estamos confundiendo muchas veces el trabajo no remunerado y esa persona se puede dedicar en lugar de ir a cobrar un dinero por estar x horas en una empresa se puede dedicar a un trabajo voluntario con un fin social y ahí se entraría la cornea del bien común ese trabajo que va a hacer va a ser para la comunidad para el bien común pero ya tiene una renta no hace falta trabajar para tener un dinero no sé si veis un poco esa diferencia ese trabajo remunerado al no remunerado y bueno pues mi parte yo creo que lo que había salido aquí yo creo que nada más no sé si hay lugar después hay alguna actitud una pregunta a la compañera de la TAC compartiendo un poco la reflexión que planteaba pero yendo sobre todo a cómo ser útiles en la construcción de ese camino esa antítesis que se está planteando de la economía del bien común que es una alternativa tanto a la economía capitalista como a la economía planificada supone a corto plazo una contradicción con la conciencia de la izquierda tradicional en cómo se tiene que gestionar la economía entonces si que esa alternativa del bien común planteada como una alternativa a la economía capitalista a la economía planificada supone en el corto plazo una contradicción con los conceptos más clásicos de la izquierda tradicional entonces si desde los grupos que trabajan en la alternativa en común se tiene algo articulado en torno a cómo romper esa contradicción y segundo en ese proceso también de transición que se puede hacer desde las instituciones es decir que se puede hacer desde lo político para habilitar ese paso hacia esa economía es decir qué papel tiene que tener el Estado en ese proceso de transición si creéis que tiene que tener alguno ¿alguna pregunta más? por allí hola buenas yo como estudiante me entra una duda que hablan sobre la reducción de la jornada laboral y es que yo por ejemplo tengo seis horas de clase llego a casa y tengo que hacer deberes lo que toque en época de exámenes puedo hacer cuatro o cinco horas estudiando cada día o seis fácil son muchas horas más horas de lo normal incluso en una jornada laboral pero por otro lado la formación es necesaria es interesante no se puede estar estudiando hasta los cuarenta años porque resultaría bastante inviable entonces ¿qué se plantearía respecto a eso? ¿los estudiantes serían un caso aparte? habría no sé ¿me entendéis? pues nada gracias 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 estaba esperando que quiera otra pregunta por comentarte un poco el tema del Estado evidentemente desde la izquierda siempre hemos reivindicado el papel del Estado en los bienes públicos yo soy una defensora de la banca pública no de la banca ética sino de la banca pública pero evidentemente cuando te adentras en esta teoría te das cuenta que el concepto de ese de bienes democráticos es muy parecido al concepto este de bienes públicos la diferencia es ¿quién controla esos bienes públicos? porque realmente cuando habla de bienes democráticos es lo que desde la izquierda decimos bienes públicos pero no es el Estado no es ese concepto de Estado sino es la democracia directa por eso digo que hay que cambiar ese paradigma somos nosotros la ciudadanía la que corregimos y posiblemente pongamos a alguien al frente de ese que ya no se llama Estado de esos bienes democráticos él lo llama tiene una palabra por aquí bueno un poco rebuscada que es un modelo adióntico que se está creando pero evidentemente la idea es buena porque vamos a ser desde la ciudadanía desde una forma más horizontal quienes vamos a controlar eso nosotros ahora mismo con este Estado estamos reivindicando que mayor educación mayor sanidad y ya lo veis lo que está haciendo el Estado ¿qué hacemos? no podemos si hemos metido un voto ya no tenemos ninguna oportunidad esto no pasaría en la economía de común porque directamente tendríamos una democracia directa y participativa y podríamos cambiar eso entonces esa es un poquito es más bien conceptual pero no más bien que conceptual diría de asignarle una palabra porque en el fondo lo que él habla de bienes ya te debo repetir democráticos sería lo que nosotros entenderíamos por bienes públicos pero el control es nuestro no sé si con eso te aclara un poco voy a volver también a dos preguntas que había dejado de regalos es verdad autónomo y también la que decías la compañera de si por eso me llegaron a mí muchas preguntas de repente me cayeron bien no tú decías que quizás mejor que hablar de empleo de trabajo se te ha entendido bien que era más bien pues también hablar de soberanía alimentaria soberanía energética todo el tipo de soberanía que podemos tener yo creo que tenemos que oponer lo que está diciendo que no lo está diciendo para nada porque además somos los primeros que trabajan esos temas en soberanía alimentaria con todos los grupos de consumo por ejemplo con los grupos de producción y de consumo a la vez con los temas de autosuficiencia energética suma energía coiner todas las cooperativas de energía que podamos tener pero también tenemos que tener una cosa bastante clara tenemos que llegar a muchísima más gente a la que estamos en el condado ahora mismo en poco tiempo porque en falta de tiempo está jugando muchísimo sobre todo con la crisis ecológica no tanto con la crisis social con la crisis ecológica porque realmente tenemos yo pienso que estamos llegando muy rápidamente a lo que puede ser un colapso ecológico por tanto si queremos llegar a muchísima más gente tenemos que encontrar temas claves que se entienden perfectamente y el tema del empleo del trabajo es uno de esos temas porque con este tema tú puedes llegar por fin desde el grupo ecologista a los sindicatos y esto ya tienes una puerta abierta a un mundo entero que tiene mucho más capacidad de convocatoria que tú la tienes como ecologista y esta propuesta la estoy presentando nos hablamos de ecologistas donde en los sindicatos por ejemplo y en base a esto estoy trabajando con más sindicatos sobre más temas en general sobre la transición ecológica a la economía por tanto tenemos que saber también dirigirnos a sectores más amplios y te digo justamente que el empleo es una cosa tan central ahora mismo en la sociedad de bien o mal pero bueno es tan central que por aquí tenemos que entrar por eso tenemos que hablar de la parte del empleo y por eso tenemos que hablar de cambio de modelo productivo con otro tipo de empleos porque eso se entiende y es la puerta abierta que te permite luego hablar de todos esos temas pero si lo hacemos al revés yo me doy cuenta que tenemos gente cerrada de planta si empiezas al revés de qué te interesa cómo puedes cambiar tú puedes llegar a esto y luego plantear y ahora que has planteado este paso pues piensa también que si no tienes una cooperativa de energía que te produce energía local que además tú puedes controlar pues esto no va a servir para nada entonces yo lo plantearía de esta forma a nivel estratégico táctico también para poder tener en cuenta el factor tiempo y bueno compañeros yo también soy autónomo y me imagino bastante bien los problemas que podemos tener siendo autónomos yo diría cosas muy básicas por ejemplo que por fin nos pongan una oficina única donde hacer todos los trámites para empezar ya con esto habíamos ganado bastante tiempo por ejemplo me diría sobre social hacienda no sé dónde y no puede hacer otras cosas y además también yo diría que como autónomo no tenemos que creer primero en ser autónomos dependientes que son los grandes problemas que estamos viendo ahora mismo somos autónomos para una empresa y nos pagan como si fuéramos autónomos pero nos tratan como si fuéramos asalariados pero en realidad tenemos que ganar solidaridad al lado de esto porque queremos ser autónomos pero sin redes de solidaridad al lado que nos permitan sobrevivir no solamente la solidaridad del Estado sino también la solidaridad de redes desde abajo de cooperativas por ejemplo que nos permiten tener una mayor proyección en el tiempo porque me imagino que como digo el problema que tenerás es que no sabes qué vas a hacer dentro de dos o tres meses no tienes seguridad ninguna imagina yo es lo que me pasa no sé si voy a cobrar el mes que viene pero si tuviéramos y yo sé que está funcionando más solidaridad de autoconsumo de autoproducción justamente eso te permite gestionar lo que es tu autonomía con la solidaridad porque no tenemos que olvidar que nunca nunca que esos dos pilares que son dos pilares de ecología política siempre tienen que ir juntos no la autonomía real sin solidaridad y al revés al revés no tenemos libertad dentro de un grupo de solidaridad sin autonomía y por último que hacer con nuestros estudiantes pues yo diría también que tenemos que cambiar este concepto de estudiantes que pasan su tiempo al 100% siendo estudiantes porque tenemos ahora mismo una clase muy buena bueno es una sociedad muy mercantil de crecimiento que te da las cosas siguientes tú eres estudiante a tiempo completo luego eres trabajador a tiempo completo además tan formado para ser trabajador a tiempo completo eres jubilado al 100% a tiempo completo pues no tenemos justamente por eso estamos diciendo que tenemos que reducir la zona laboral es para permitir también que estudiantes jubilados y personas productivas entre comillas puedan hacer otras cosas tu vida es mucho más que estudiar por ejemplo es mucho más que esto tenemos que tener tiempo por ejemplo para hacer otras cosas para aprender oficios si quieres para tener otras actividades para tener a quienes sostenibles tener tu huerto cocinar lo que quieras eso también forma parte de esta ética del trabajo ¿qué es el trabajo? pues es más que estudiar algo para ser un trabajo un trabajador en el mercado laboral además tenemos que repensar estas palabras un parado no es un trabajador pues con todo lo que hemos dicho ahora mismo un parado entre comillas un desempleado no tiene empleo productivo remunerado pero sí que puede tener un trabajo físico manual intelectual en su vida por tanto si pensamos de forma más multidimensional lo que es el trabajo yo te animo por ejemplo a bajar no es fácil no es fácil por supuesto pero a tener otras actividades que permitan tener otro concepto del trabajo desde muy joven y seas un puntazo para la sociedad de mi futuro pues por poder ir clausurando ya este estupendo debate yo creo que muy rico contar quizá una anécdota durante un tiempo de mi vida me pasé seleccionando currículums de muchos estudiantes que querían un empleo los más interesantes y los que tenían una mejor resolución de situaciones de trabajo nuevas incluso diría los más innovadores eran aquellos estudiantes que durante su vida laboral habían hecho otras cosas aquellas que les habían gustado desde tocar la guitarra dar clases de canto pintar o participar en actividades juveniles pero cuando tú ves un currículum rico detrás de una persona con muchos intereses que probablemente resuelva mejor una situación conflictiva o un problema etcétera etcétera tenías como mil de esos de empecé a estudiar en tal año que había este año con un resaliente y tres o cuatro de los que te quedabas con ellos porque allí verdaderamente había una persona que estaba inmersa en la sociedad que sí había acabado sus estudios en el tiempo más o menos oportuno pero que tenía mucho más también que devolver a la sociedad simplemente por cerrarlo no ni estudiantes ni trabajadores uniformes sino personas que pueden ofrecer y devolver también a la sociedad mayor riqueza mayor innovación y más gratitud y muchísimas gracias a los tres estupendos ponentes y a este público también que habéis pensado como emocionados por eso que no queréis marchar aplausos 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 aplausos